Me voy a ir de vos, y le mando las gracias por... ¡Bravo! Muy buenas tardes, muchachos. ¡Bras tardes! Todos los niños, felicitaciones mucho también. La voz se busca, se sorprende, gratamente, porque cada vez que me encuentran ustedes. Esta es la primera relación entre vos, a nivel de, de la ciudadanía, de Niene Cabrera, que lo comentaron, la primera vez que lo hicimos, fue el proyecto de independencia, y el proyecto de también el nombre, y de vos, viene el proyecto de independencia, pero que si hicimos, entre comillas, internacionalizarlo, que sacarnos de nuevo de la independencia, y hacerlo de las comunidades de Ciudad, la primera vez que lo hacemos, pero déjame verlo claro que lo vamos a seguir haciendo, y ustedes van a tener, van a seguir teniendo muchas opciones. Hoy está conmigo de mucho talento, pero los jurados ya están debatiendo, y creo que les va a tocar como un minuto, y hoy está el fin, los seis, ¿no? Sí. Los siete. Sí, sí, sí. Ahí es lo que es cuando el lucho fue. Exactamente. Entonces, escuchar de nuevo, qué rico, por eso es un evento, hay que disfrutar de eso, hay que gozarlo, y continuemos entonces experimentos. Pero, Fred, yo la pregunto a un momento. ¿Qué me dijo? ¿De dónde nace la serie? ¿Por qué? Porque... se nos ocurrió hace cuatro años, en la institución educativa de la independencia, donde también encontrábamos los músicos de los chicos que tenían muchas disposiciones, muchas cualidades para cantar, etcétera, y de hecho, aquí tenés una de las que primero participó? Estebanía. Estebanía fue una de las que primero participó, y fue una de las... Ven, esto es un momento, pero yo quiero presentar a esa línea, y te podés decir Mayor, porque soy, por todo lo tanto. Bien, exacto. Gracias. No, hola. No, sí, sorprendida porque, pues, hay mucho talento, demasiado. Y no, cada uno tiene su propio talento. Y no, muchachos, para adelante con el talento que tienen que ver, demasiado, porque tengo aquí. Es una niña muy aventajada en muchos sentidos. Ella, incluso, hace parte del proyecto de televisión de la institución educativa de la independencia, precisamente, y de TVO. Es una de nuestras reporteras y presentadoras estrellas. De manera que es una chica muy talentosa. Y así como ella, también participó en la primera versión de la institución educativa de la independencia. Ahora está, pues, un poco aquí como en el último instituto. Va a participar. Bueno, hemos dicho que ella es una chica de mucho talento y también, como ejemplo, como ejemplo para todos. Y yo quiero decir que te da mucho tiempo, mucho tiempo, las ganas de acá, que si para este año no todos tienen la oportunidad de pasar a eso, al final que va a ser, y nos la entrega a los premios de este año, pues, según la opinión, va a ser, otro TV, otras oportunidades, y otras oportunidades. Entonces, a mí nos vemos. Muchas gracias.